Sí, lo juego siempre. Cuando puedo, lo juego, ¿no es cierto? ¿Sos de jugar muchos cartoncitos? ¿Cuánto habías jugado la semana pasada? Dos cartoncitos, siempre dos cartoncitos. ¿Y siempre le compras a la misma persona? No, esta es la primera vez que le compraba a Teresa. Entonces, y salió, se dio y salió. ¿Imaginas la alegría de Teresa también? Sí, vino a avisarnos enseguida, así que, gracias a Dios, fue todo bien. Bueno, ¿vos estabas controlando el bingo o fue Teresa y te lo dijo así de una y de si no me estás jodiendo? Yo estaba, en realidad yo estaba durmiendo, ¿viste? Ya estaba acostado porque me entro temprano a trabajar, ¿viste? Entonces me había acostado. Y sentí, sentí ruidos, ¿viste? Y por ahí la hija de mi señora que me llamaba, ¿viste? Y después ella también que me llamaba, de uy, ¿qué pasó ahora? Cuando me levanté, estaba Teresa ahí que había traído la noticia, ¿viste? ¿Cómo tomaste esa noticia? Muy bien, una alegría tremenda, ¿viste? Viste, siendo más el pozo que había, ¿viste? ¿Sos de ganar, Jorge? ¿Sos de jugar? No, no mucho. Yo siempre juego el binguito, este siempre lo juego, ¿viste? Desde que empezó siempre lo jugué. Como es, sin embargo, como es. Te está dictando, le dijimos que pase, pero... Ah, muy bien. Dice que ya la ganaste a ella. Bueno, y muy contento. Le agradezco a los bomberos voluntarios por el bingo que están haciendo, que es muy lindo, ¿viste? Jorge, cuando uno compra algo que está involucrado, el juego, el azar, lo hace para colaborar, pero también está esa picardía de esas ganas de querer ganar, ¿no es cierto? Más el pozo como estaba. ¿Vos ibas pensando si me gano el bingo de los bomberos voy a hacer tal cosa? No, no, no lo iba pensando, viste, porque, te digo la verdad, habíamos comprado un auto nuevo y nos vino bien para pagar el auto. Uy, fantástico, entonces. Gracias a Dios, viste, todo bien, viste. Bueno, Jorge, nos alegra muchísimo, nos alegró cuando supimos que vos eras el ganador, un gran laburante. Contale a la gente dónde estás trabajando. Bueno, yo trabajo en la comuna de San Carlos Sur, estoy de placero, en la plaza de San Carlos Sur. Usted es el responsable de tener ese lugar, la 27 de septiembre, tan linda. Siempre, siempre ahí, estoy. Gracias. Felicitaciones y a disfrutarlo, ¿eh? Gracias. A disfrutarlo con la señora también. Bueno, nos alegra muchísimo que hayas ganado este premio. Muchísimas gracias y gracias a los bomberos voluntarios. Contame, ¿vos cómo recibiste la noticia cuando Teresa te golpeó? ¿Cómo te lo dijo? A ver, te lo dijo así. Bueno, tiene una historia esto de comprarle a Teresa. Teresa, porque fue, era la cuarta semana que compraba a Teresa. Yo siempre compraba el chino de cignete, que lo tengo en la esquina, ¿viste? Pero es una, un mediodía, Marta, al mediodía, yo estaba en mi patiecito chiquito y escuché que alguien le golpeó las manos al Taza Martinelli, que vive al lado mío, ¿viste? Y él le dijo, ¿qué busca? Y ella le dijo, vine a traerte el vinguito porque vos siempre decís que yo soy ganador. Ah, bueno, él le compró una y se lo dijo que le pusiera a nombre de su señora, Norma. Y yo dije, ¿así que esta señora vende bonos ganadores? Ay, no, mamá, no tiene ningún dinero. Porque están los ganadores y los perdedores. Claro, claro, están los de los dos. Y me fui a la vereda, ¿viste? Y a todos buscar a Teresa. Cuando sale Teresa, le digo, ¿tenés vinguito? Sí, me dice. Le digo, ¿me das dos? Compré dos. Le digo, cuando andé, me traes, yo te traigo. Así que ella, los tres martes, me trajo. Un martes que yo no estaba, y también me salió un viaje relámpago a Bariloche, viste, vengo ganadora, viste. Y entonces, como ella se lo había pasado por abajo la puerta, así que ella no nos dejaba sin el vingo. El sábado pasado, el otro sábado, claro, ella llegó al mediodía porque tenía que hacer viaje, no me iba a poder traer los bingos el martes. Y justo estaba mi marido que ese día al mediodía estaba, porque él nunca está al mediodía. Y entonces, bueno, yo le pagué el que le debía de la semana anterior, compré yo, y él dice, dame dos. Viste, salió él. Le digo, mira, mi marido quiere dos. Y ella cortó uno de abajo de la tira entera, y él le dice, dos. No, sí, acá tengo el otro. El otro estaba suelto, viste. Y le dio el bingo ganador a Don Proce. Y como es, así que bueno, a mí me asombró, porque yo cuando sentí la puerta, ocho y media, golpearon la puerta y digo, ¿quién será esta obra? Fui, abro. Cuando yo abro, la veo ahí a Teresa, viste, yo enseguida, el bingo, viste, enseguida estaba todo, viste, Teresa acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le decía yo, viste, y ella dice, buenas nuevas, se ganaron el pozo. Le digo, ¿qué? El pozo, viste, y me abrazaba, una alegría. Y yo le digo, ¿vos sabías bien la cifra que tenías en el pozo? Sí, sí, y le digo, siempre compramos, viste, compro a mi hija, le digo, ¿pero quién lo ganó? Porque yo le había comprado yo, y dice, Jorge. Ya querías pelearlo, ya querías pelearlo. ¿Quién, quién? Viste, ¿quién era? Si la alegría era para mí o él, viste, Jorge, Jorge. No comparten la alegría. No, Jorge, Jorge, todos gritábamos, Jorge, Jorge. Y Jorge era como el cuento del lobo, viste, que decía, jugamos en el bosque del lobo, ¿dónde está? Y él decía, me estoy cambiando de allá adentro, me estoy vistiendo. Y decía, dale, dale, salí. Salió, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le digo, ganaste el pozo. ¿Qué pozo? Pálido, blanco, con papel. El pozo del vigo de bombero. Se sentó, no lo puedo creer, decía. Fue algo, pero una alegría inmensa. Y ahí estaba, sonaba el teléfono, golpeaban la puerta. Todo a felicitar. Ya no durmieron más. No, ya dicen, no voy a dormir esta noche. Y el sábado pasado, que fuimos al cine baile de los abuelos, famoso, famoso, todo el mundo saludaba. Así que, muy agradecida, muy agradecida. Se alegra muchísimo.